Estamos con Miaduski, bueno, antes que nada, bienvenido a San Martín. Gracias, gracias por la invitación y yo creo que esto es el inicio de un buen comienzo del Futsal 2023. Bueno, la región Cuyo quiere pisar fuerte justamente en esto, ¿no? Exactamente, es el trabajo que venimos haciendo y creo que ahora lo tenemos a afianzar, de alguna forma lograr que toda la región nos unamos para que el Futsal de Cuyo sea mayor nivel de competición para poder lograr jugar diferentes tipos de torneos a nivel nacional, que sean muy buenos para el sector, ¿no? ¿Cuál es el balance que se hizo del 2022 y qué perspectivas hay para este año? El balance fue muy bueno, creo que nos quedan algunos rincones todavía de generar la disciplina. La idea de esta comisión es generarlo en todo el país, que es nuestra obligación como el Consejo Federal de hacerlo. Y yo creo que tuvimos un 2022 excelente. Vamos a tratar de trabajar mejor en el 2023 para que sea mejor todavía, ¿no? Vienen trabajando muy bien, no tan solo en la región, sino desde el Consejo Federal. Vemos que el Futsal no para de crecer, que se están armando de a poco la formativa y demás, así que apoyando como miembro del Consejo Federal la iniciativa que el Departamento de Futsal de la Casa está teniendo en todo el país. Así que vamos a seguir acompañando y tratando de hacer crecer a la provincia también en toda su latitud con la implementación del Futsal, ¿no? Bueno, ¿alguna expectativa para este 2023? Muchas, muchas, muchas. De mejorar los torneos provinciales, de que puedan llegar bien fuertes los equipos de la región a participar en los torneos nacionales, de poder confraternizar y diagramar distintos tipos de actividades que vayan dirigidas a los dirigentes, a los técnicos, algunas capacitaciones que puedan llegar a Buenos Aires y también de Buenos Aires poder llegar a la región a capacitar a nuestra gente. Así que yo creo que hay que redoblar la puerta. Si bien se ha trabajado muy bien el año pasado bajo la redundancia, creo que hay que ir por más porque esto recién empieza, ¿no? Nosotros en San Luis, por suerte, me venimos bastante bien, tenemos un crecimiento importante en estos últimos años. Mi gestión es hace poco, recién hace seis meses cumplieron, están cumpliendo ahora, soy nuevito, pero los chicos que lo han venido manejando han tenido, la verdad, un trabajo y un crecimiento importante. El año pasado tuvimos la posibilidad de tener a los dos aquí por representante de Cuyo, en Liga Nacional y en Copa Argentina, obteniendo el campeón que fue La Quema aquí en Mendoza y Rústico en nivel nacional. Bueno, cuando uno habla del futsal, se ha hecho mucho hincapié justamente de la Asociación del Fútbol Argentino en que esto crezca, que sea como una parte inicial al fútbol profesional, ¿no? Así es, la verdad que es lindo ver cómo está arrancando, estamos apostando en las categorías inferiores que nos estuvo costando mucho tiempo armar. Es una disciplina completamente diferente del once, sabemos que no todos los chicos la conocen, entonces también es complicado meterlo por ese lado. Pero bueno, yo creo que es un trabajo constante y arduo, nosotros tenemos la suerte de jugar de lunes a lunes por la cantidad de equipos que tenemos y apostamos siempre al trabajo y al arranque, ¿no?, de las categorías más chicas, de los niños y las niñas que puedan arrancar jugando este año. Gracias.